Me gusta tener aquí a la diputada Yoloxi Domínguez Serna, ella es presidenta de la Comisión de la COCOPO, Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado y también pues una madre de familia y amiga. Yoloxi, ¿cómo estás? Amigo querido, mi querido Julio, chicha, como le decimos de cariño todos. Sí, 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 cómo no. Y bueno, te serás felicidades. Ah, muchas gracias. Por Día de las Madres. Muchas gracias. Y bueno, esperemos que la pasen bien. Las diputadas, ayer también les dices un detalle, les bastes un detalle por, bueno, ayer el día de trabajo. Hoy no hay sesión, yo creo que mañana sí o no sé cómo esté. No, vamos a tener sesión la próxima semana. Martes. Próximo martes. Pero bueno, es histórico, es algo que pues realmente los nombramientos de los titulares, comisionados de institutos, nueve institutos, ¿verdad? Así es. ¿Cuáles fueron? Fueron, son siete institutos para los titulares de órganos internos de control, es la Fiscalía, es el IEPC, es el Congreso del Estado, si no tenía un titular, es el Derechos Humanos, es el Tribunal de Justicia Administrativa, es el ITAIGRO. Sí, sí, eso, pero esos son los seis, las seis dependencias en donde se designaron los órganos internos de control. Los contralores, pues los contralores. Decidistele a ver los recursos. El tema, transparentar el uso de los recursos. El aire, ¿verdad? Así es. Hay que bajar el aire, por favor. Este, de cada dependencia, y a su vez se designaron tres comisionados, ¿sí? El del Consejo de la Judicatura y dos del ITAIGRO. Sí. Dos del ITAIGRO, un hombre y una mujer. Entonces, ayer fueron nueve las designaciones que se hicieron en el Congreso. Sí, sí, y con 38 votos a favor, ¿no? Así es. Aquí tengo algunos nombres. Por ejemplo, el de la Judicatura, del Poder Judicial del Estado de Guerrero. Manuel Francisco Saavedra Flores. Así es. María Lourdes Ortiz Basurto. Y de transparencia. Transparencia. También a Horacio Díaz Quiñones, ahí también se designó. Así es. Hay unas imágenes, compañeros, y bueno, también en Derechos Humanos, a José Santos Alonso Márquez. Es correcto. Y en el titular del Tribunal de Justicia Administrativa, Eva Ramírez Venancio. Y también a Martín Rizo Muñoz, en Fiscalía General, y en el Instituto Electoral de la Participación Ciudadana, Víctor de la Paz Adame. Es correcto. También a Ernesto Díaz Martínez, como titular interno en el Congreso del Estado. Márquez. Márquez, ¿verdad? Márquez, Márquez. Y bueno, son los que se han designado por parte del Congreso. Y no es nada fácil. La verdad, yo te admiro porque siempre hay un estirón. Yo he cubierto los trabajos legislativos. Y siempre no hay acuerdos y se van sin titulares. Salen algunos, los que están como responsables en la junta, en coordinación. Y bueno, pues no le dan la importancia necesaria. Pero tú, yo me acuerdo también el auditor. Yo me acuerdo la legislatura pasada. Se siguió y hasta que llegas se nombra también al auditor. Sí, en efecto, yo no quiero llamar que no hubo voluntad o que no hubo interés por quienes nos han antecedido en la junta de coordinación política. Yo más bien lo veo en el sentido de que no se han llegado a los acuerdos necesarios. Entonces, comentarte que en la legislatura pasada tu servidora fue parte de la legislatura 62. Y formó parte también de los que nos encargamos de la evaluación y de todo el proceso interno de los órganos de control. Precisamente, era la presidenta de Transparencia en ese tiempo. Y por falta de tiempo prácticamente, no sé si recordarás, estábamos a minutos de que concluyera la legislatura 62. Cuando ya no se pudo tomar protesta a los que... Ya no se pudo más bien nombrar, votar a los que iban a estar como titulares, ¿sí? Y fue, pues, híjole, muy, 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 muy penoso. Porque, pues, recuerdo que en ese momento ya estaban las personas ahí, ¿no? Entonces, pues, termina la legislatura, el proceso concluye en ese sentido. Y se vuelve emitido. No se nombra. Y vuelven a hacer nueva convocatoria. Así es, es una nueva legislatura esta. Se comentó desde un principio con los compañeros que integramos la Junta de Coordinación Política. Y al igual, ¿no? Con los compañeros de esta legislatura 63. Y, pues, se coincide de que, a ver, es una legislatura nueva. Y se tiene que hacer un procedimiento completamente nuevo, ¿no? Entonces, se emite la convocatoria. Y ya, después de casi tres años, porque esto le iniciamos, todo este tema de la designación de los órganos internos, el auditor y demás, tiene, pues, aproximadamente más de dos años. Más de dos años. Y, bueno, qué bueno que, pues, ya hayan titulares en diferentes organismos. Y yo creo que no es nada fácil, ¿eh? Porque yo he visto congresos de otros estados y el pleito, ¿no?, de partidos y estas cosas. Y Guerrero no está para, ya no está para estarle, echándole más fuego en materia legislativa. Hay que darle resultados porque el tiempo se va. Y no, y luego no hay, no hay nada que informar, no hay nada que, pues, decir a lo que van los diputados, mano. Porque luego dice la gente, ajá, pero, pues, ¿qué has hecho? ¿Qué, qué, qué, qué nos ha beneficiado tu, tu presencia como diputado o diputada? Y, bueno, yo creo que estos nombramientos que, pues, ya están en funciones, ¿no? Ya a partir, ya, ellos ya tienen que entrar a partir de hoy. Sí, la ley así lo marca, sí. Ya una vez teniendo sus nombramientos, pues, ya ellos... ¿Qué viene? Se presenta. Diputada, ¿qué queda pendiente? Sabemos que también va, convienta un poco para la situación de las nuevas oficinas que serán biblioteca. Veo que ya, ya van al 30, 40 por ciento. Sí, yo. ¿Para cuándo? Llevamos un avance, un avance. Quiero decirte que todas estas acciones, todos estos avances que hemos tenido hasta este momento en el Congreso del Estado ha sido una suma de voluntades. De los 46 diputados y conformamos esta legislatura, dices, tú no es fácil. No, no lo es, no lo es, pero tampoco es sumamente complicado, ¿sabes? El sano diálogo y el respeto a los acuerdos que se tomen es lo que nos ha permitido hasta este momento a Yoloxin como Presidenta de la Junta poder sacar los temas que han apremiado y que, pues, realmente son representativos para la ciudadanía guerrerense, ¿no? Te repito, yo no le veo, yo no me iría por la falta de voluntad, más bien por que tal vez no se ha llegado a un acuerdo, a un entendimiento. Como tal, a nosotros, como junta en esos momentos, que es lo que nos ha caracterizado y por ende nos ha fortalecido y beneficiado, el que tengamos una excelente coordinación, un excelente diálogo y respetar cada uno de los acuerdos de los diputados que integramos la Junta de Coordinación Política. Eso nos ha ayudado mucho sacar los temas. Fíjate que llega alguien y luego te ponen piedritas, te ponen ya casi rocas para que no desarrolles tu trabajo. Los conflictos internos también con los trabajadores ya quedaron resueltos, qué bueno. Y, bueno, sigues dando la atención a las trabajadoras también, por cierto, el festejo. Tienes actividad también en materia, tanto legislativa, el viernes les festejas a las mamás trabajadoras del Congreso y también, pues, a la gente que te pide, ¿no?, gestiones y estas cosas. Platícan. Bueno, no podemos dejar a un lado el tema territorial. Eso yo creo que, te repito, desde que a tu servidora se le dio la oportunidad de estar al frente de nuestro querido pueblo guerrerense, ¿no?, en la legislatura pasada y continuamos con esa misma dinámica. Me queda claro que, pues, nuestra principal responsabilidad, pues, es el tema, ¿no?, en el Congreso del Estado, armonizar y generar leyes que beneficien el entorno social. Y económico de todas las familias de Guerrero, pero también, pues, es muy importante, es sumamente importante el tema territorial, ¿no?, porque muchas personas, pues, cuando vas a las colonias, haces tu recorrido, platicas con ellas o gente incluso que te va a visitar el Congreso del Estado, que es por lo regular lo que te solicita, lo que te solicita, pues, es atención a las situaciones, ¿no?, que les preocupa en sus municipios o en sus colonias, a sus comunidades. Aterrizando Acapulco, pues, hemos estado constantemente caminando, caminando con nuestra querida gente aquí de Acapulco y, pues, igual, no dejan a lado el tema de darle seguimiento a las gestiones que solicitan, ¿no? Entonces, nosotros como representantes populares tenemos un compromiso muy grande con la gente en materia legislativa, principalmente porque es para lo que fuimos nosotros electos y, posteriormente, no dejar a un lado los temas de las gestiones. La misma ley lo marca, ¿eh? Los diputados legislamos, fiscalizamos, ¿sí?, y gestionamos. Entonces, en la palabra gestionar se engloba muchísimas, muchísimas cosas, es una palabra muy general y es ahí justo en donde nosotros tenemos y estamos obligados a dar atención a toda la gente que nos lo solicita, pues, desde sus colonias, desde sus comunidades. ¿Y este viernes tienes, le vas a festejar a las mamás acapulqueñas? No, el viernes, el viernes 12, tenemos un festejo para las mamis del Congreso del Estado. Ah, ese es para... No, este es el de aquí de Acapulco. Ah, pero sí. No, yo decía el 13. Ah, el 13, sí. Ah, ya, ok. No, bueno, el día 13, este sábado 13, que por cierto, están invitadas todas las mamis aquí a Acapulco, es entrada libre completamente. Siempre, yo quiero decirte, mi querido Julio, que siempre la dinámica que ha traído Yoloxin desde hace cinco años aproximadamente, es lo que hicimos ahorita con la caravana de la felicidad de los niños, ¿no? Ir a las colonias, ir a las comunidades, hacer el festejo con las personas, ¿sí?, referente, pues, al día que se esté celebrando, obviamente darles un obsequio de todo corazón y así, ¿no?, recorrer, 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 colores. En esta ocasión, bueno, pues, la dinámica es completamente distinta, es la primera vez que llevo un festejo, pues, de esta, de esta, pues, magnitud, pero decirte y reconocer que quien me motivó muchísimo, pues, fueron nuestros queridos amigos los Toritos de Guerrero. Los Toritos de Guerrero son los que están en gran parte encabezando este evento que vamos a llevar a cabo el día sábado. Por la cartelera. A ver, a ver, la invitación. A ir a... A bailar. A girar un poco de polilla, dígame por ahí. Sí, a desestresarse un rato, pero principalmente a apapachar a todas las mamis aquí en Acapulco. Por eso yo dije, bueno, si vamos a hacer este evento, pues, que sea entrada libre, ¿no?, entrada libre. ¿A dónde va a ser? En el centro de convenciones, en el... en la parte de afuera del Salón Teotihuaca, ese pasillo, porque ahorita con estos calores es complejito, pero este va a estar ahí muy bueno el evento. Es a partir de las cinco de la tarde para todas las mamis que nos quieran acompañar, que quieran distraerse un rato, que quieran echarse un bailongo, para todas las mamis que ya se desocuparon de sus temas familiares, con los hijos y con el esposo, y quieran irse a distraer un ratito. Ahí vamos a estar en el festejo este sábado a partir de las cinco, mi querido Chicha. Sí, la invitación es abierta para todos los mamis aquí de Acapulco y para las que nos quieran acompañar de otros lugares también. Qué bueno, diputada, que pues estés realizando diversas actividades. Y bueno, vamos a estar pendiente a futuro, porque pues va a haber Yoloxin para lo que viene. Yo creo que pues has emprendido un trabajo empresarial, has estado pues con diversas responsabilidades, en lo cual pues has dado resultados, ¿no? Ay, muchas gracias, no creo. Y bueno, vamos a estar pendiente, diputada, pues algo que desees agregar. Yo creo que este algo que desees agregar va a ser exclusivamente por este día tan especial. Sí. Sí, es un día en donde a título personal se genera como que un cúmulo de sentimientos, es un día muy, muy bonito, quiero ser clara y puntual. Creo que Día de la Madre son los 365 días del año. Los 365 días del año tenemos que honrarlas, amarlas, valorarlas, respetarlas, apoyarlas, ¿sí? O sea, es todos los días. Obviamente pues hoy, 10 de mayo, se le hace honor, ¿no? A nuestra mamá con esta celebración, con este día especial. Pues, ¿qué te puedo decir a todos los que nos sintonizan en tu programa, que es bastante visto, bien famosa nuestro querido chicha? Pues le dije, oye, invítame, quiero ir. Sí, sí, sí. A todas las mamis que nos sintonizan en Gaceta 25, a todos los hijos principalmente que nos escuchan, tú también. ¿Eres hijo? Valoren a sus mamis, a todos aquellos que tienen el privilegio de tener hoy, en este 10 de mayo, a alguien a quien abrazar y a quien besar, pero sobre todo a alguien a quien decirle feliz día, mamá. Valórenlo, porque es, créanme, un privilegio inmenso y que no se pudiese como que expresar con exactitud. Pero es un honor, es un privilegio enorme, ¿sí? Sí, porque me decían ayer, por ejemplo, las compañeras diputadas, ¿no? Platicaban, ¿qué vas a hacer mañana? No, pues que vamos a ir a comer, vamos a ir a eso, vamos a ir al otro y bla, bla, bla. Y qué bonito, qué padre escuchar eso. Pero, valórenlas, abrácenlas, bésenlas, pero no solo hoy, sino todos los días. Sí, claro. Porque créanme que es muy triste el un 10 de mayo, pues tener que comprar flores para llevarlas al canteo. Sí, así es, sí. Hay que valorarlas muchísimo, es un mensaje que traigo aquí como que bien guardado en el pecho. Y ese es el mensaje que me gustaría darle hoy a tu auditorio, mi querido Julio. Sí, pues gracias, haremos lo propio también. Ah, muy bien, por favor. Que valen las flores a mi madre. Igual, pues, desearle también lo mismo a todos, ¿no? Que aprecien y valoren y quieran a su mamá, ¿no? Tenerla y pues agazajarla con un detallito, ¿no? Es necesario llevarle, digo, la verdad. El mejor detalle es el amor. Nada más. Sí, si tú la abrazas, la besas y todos los días con un mensajito al menos. Mami, te amo. Sí. Mami, ¿cómo estás? Mami, bonito día. Eso no tiene precio. Sí, claro. Porque ya lo otro. Tú también eres mamá. Yo también soy mamá. Y tu mamá y tu hija también te va a apapachar. Me regaló mi hija una cadenita. Ah, mira. Aquí. Ah, mira, bonita. De este, ¿qué? Es este, acero inoxidable. Sí. Es una mamá con su niña. Ah, mira, sí, es cierto, ahí se ve la niña. Sí, se ve la niña. Qué bonito detalle. Pero bueno. Quiero presumir. Qué bueno, qué bueno que te dio tu detalle. Y bueno, pues ahora a, pues, estar con la familia un ratito y las actividades tienen que seguir. Hoy, hoy se lo voy a destinar a mi hija y a mi mamá. Vamos a visitarla al panteón en un ratito más. Sí, sí, va a estar lleno, ¿verdad? Uy, mortal. Pero bueno, pues, tenemos que estar ahí. Te agradezco mucho. Querido amigo, gracias a ti. Domínguez Serna, estamos al pendiente de lo que, pues, de las actividades que realiza y si estaremos el 13 ahí. Aunque no soy mamá. Pero bueno, te aguantar de fuera. Ay, no, no, no. La voy a ir pura mujer. No, mi querido Julio, ahí las puertas abiertas para todos. Escuchando la música. Ay, no, métete ahí también al rayongo. Porque es para mujeres. Pues bueno, vamos a conmemorar y a honrar a nuestras bellas mamis de Acapulco. Pero bueno, la entrada es libre, ¿eh? Así que todos los que nos... Ahora si quieren parejas, los parejas van a estar afuera. Ah, no, ahí sí, ¿eh? Están trabajando para bailar. Los papis que se aguanten. ¿Se duele? Pero tú tienes las puertas abiertas, mi querido Julio, ¿eh? Tienen la invitación ya para que vayan y asistan. Vamos a un corte y regresamos.